Por una España y su gente, con mente y con corazón Un líder crece valiente, que defiende su nación Latinos por Abascal, latinos por Abascal Por una España grande vamos a votar Latinos por Abascal, latinos por Abascal Por una España grande vamos a votar Un hombre de palabras, de frente a la razón Un líder incansable, que defiende su nación Latinos por Abascal, latinos por Abascal Por una España grande vamos a votar ¡Oye! ¡Latinos! ¡Sale a votar! ¡Viva España! Latinos por Abascal, latinos por Abascal Por una España grande vamos a votar ¡Latinos por Abascal, latinos por Abascal, latinos por Abascal Por una España grande vamos a votar ¡Latinos por Abascal, latinos por Abascal! Por una España grande vamos a votar Por el trabajo, por la seguridad Por una España grande vamos a votar Por una España grande vamos a votar Por lo que importa, por la libertad Por una España grande vamos a votar ¡Latinos por Abascal, latinos 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 por Abascal, latino por Abascal, latinos por Abascal, latinos por Abascal, latinos por Abascal, latinos por Abascal, latino, latinos por Abascal, latinos por Abascal, latinos por Abascal, Latidos por Abascal, latidos por Abascal, por una España grande vamos a votar. Latidos por Abascal, latidos por Abascal, por una España grande vamos a votar.